Negros son gente rara, pero me encanta la vida a cosas inertes, o sea, no hay nada más que una cosa que puede ser plana dar volumen, entonces es como un lujo. Y si he ido viendo, es verdad que en este año he ido testando lo que eran personajes, fotocall, chat, todo. Pero ahora ya me doy cuenta que cuando llevo un año es como quiero hacer esto, pero no quiero hacer estas otras cosas. Si las tengo que hacer por tema de trabajo, pues las hacemos, porque mira, me hice autónomo en septiembre, capitalizé par, y yo ya no ponemos...